Bien chiquillos, vamos a seguir editándolo con la música El estilo de la banda 420 Así que le invitamos más fuerte un aplauso a esta banda Que son mis amigos en esta Cumbre Guadalajara 2018 En un ratito van a estalar Más del casillo, Patrio Corteño, Ferrantina Los son amigos en esta Cumbre Guadalajara 2018 Así queijkejejejejejojojojá Es y quewego sonija Venia´,wenia´ieron de soledad Venia´,wenia´ Chaos´ de soledad que era, era chica, era tan mía, que era, que era de Nueva Imperial que fui, que fui tigreoso, mi hija Bayamalli, la casa del gato, de sitio vivo, de sitio tanto tiempo pasó, tuvo su chico Bayamalli, la casa del gato, de sitio vivo La cantarán por el sol, vete y el fete, nunca se separaron La suerte de él Tu ansia de historia De la memoria Un año de asunto que no importa La reina de la pasión Un año de asunto que no importa Que echaron una carrera Que echaron una carrera Se ha parado de la guerra En el mago su compadre Un año de asunto que no importa La guerra de la pasión Un año de asunto que no importa Que echaron una carrera 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 ¡Gracias! 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 Sábado, me duele, para volar mi partido. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas, que se escuden a tu cama, a gozar de tu azúcar, de la noche a la mañana. Que dichosas son las tuyas, que se escuden a tu cama, a gozar de tu azúcar. De la noche a la mañana. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas, que se escuden a tu cama, a gozar de tu azúcar. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas, que se escuden a tu cama, a gozar de tu azúcar. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas, que se escuden a tu cama, a gozar de tu azúcar. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas, que se escuden a tu cama, a gozar de tu azúcar. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas, que se escuden a tu cama, a gozar de tu azúcar. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas. 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 Sábado, me duele, que dich unsafe. Sábado, me duele, que dichosas son las tuyas. ¡Gracias! 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 La Banda 420 esta noche en la décima segunda versión de la Cumbre Huachaca 2018. Así que chiquillos, eso fue la presentación de la Banda 420. A continuación, en el escenario de esta Cumbre Huachaca, llega desde Menorca la Banda Estación. Le damos un fuerte aplauso, los chiquillos se acomodan. Me dicen acá el manager de la Banda Estación, Banda Estación 216. Gracias.